¿Qué pasa? Bienvenidos Muy buenas a todos chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí para acabar ya con la trilogía de películas de animales fantásticos por supuesto aquí tenéis el vídeo hablando de la primera película de animales fantásticos y cómo encontrarlos posteriormente hicimos el vídeo de animales fantásticos, los crímenes de Grindelwald y ahora ya era el turno de la tercera y última película hasta la fecha y parece que no sé si en el futuro se les irá más la olla animales fantásticos, los secretos de Dumbledore y es que lamentablemente ya hay mucha gente que esta película directamente no la ha visto ya sean por diferentes historias como puede ser que a lo mejor no le estaba entreteniendo mucho el ritmo o la historia que nos estaban contando de nuestro querido amigo Scamander o gente que es hardcore fan de Harry Potter y fuera de esas paredes no quieren acercarse a nada del mundo mágico donde no esté el pequeño mago de la cicatriz en la frente o gente que es totalmente fan y amante de Johnny Depp y que después de los hechos que hicieron que este no participara en la tercera película pues se negaran completamente en rotundo a verla para quien no esté al tanto, obviamente no voy a hablar de esto, pero Johnny Depp en la vida real tuvo movidas judiciales con Amber Heard, su expareja donde hubo una serie de juicios en cuanto a, bueno, maltrato, historias, difamaciones bueno, pero esa es otra movida el tema es que a Disney y a J.K. Rowling y a todo este entorno relacionado con Harry Potter y demás no les moló mucho el rollete este y antes de que se dictara sentencia en cuanto al juicio decidieron apartar a Johnny Depp de la producción y les sustituyó Mike Mikkelsen que es un actor que a mí me fascina y me encanta pero es innegable que el peso que tenía sobre sus hombros después de, digamos, sustituir a Johnny Depp uno de los actores a lo mejor con un fenómeno fan más arraigado pues bueno, bueno, por lo dicho, le pasó factura a la película pero ya os digo que ojalá, ojalá hubiese sido Mikelsen el problema de hecho, para mí es de los mejores de la película en cuanto a actuación eso es innegable, dejando de lado lo que ya hemos comentado hace poco y es que la película, lamentablemente, pese a lo que digo siempre en todas el tono está logrado, los efectos especiales para mí están muy muy bien al final es una película del 2022, o sea, como no tuviese efectos buenos ya era para matarlos pero si en las otras películas lo que más me fallaba para mí era el ritmo y un poco lo enrevesado de la historia para un desenlace más o menos normalete o sencillo en esta se les ha ido directamente la puta cabeza porque mezclan otra vez un ritmo lento en casi toda la peli pero lo peor aún es que cuando tú ya has terminado de verla y analizas poco a poco realmente lo que han hecho o lo que ha pasado o ha dejado de pasar en la película joder, es que es de un nivel inferior ya no, repito, ya no la producción, ya no el ritmo la propia historia baja, se mete un batacazo en cuanto a la epicidad que podía haber sido esta tercera película nos han ido, digamos, haciendo empatizar con ciertos personajes han hecho o han intentado esforzarse en el crecimiento de unos personajes como por ejemplo Credence y no tiene ningún tipo de, no sé o sea, para mí es como flojeras el final es como cutre, no voy a decir cutre como si no se hubiesen esforzado mucho pero bueno, para poder, digamos, ir analizando un poquito todo esto vamos a comentar lo que podemos encontrar en este tercer film para empezar en los primeros minutos del film donde se ve una especie como de flashback entre Grindelwald y Voldemort en un bar tomando algo ahí ya se desvela el nombre de la película o sea, el secreto de Dumbledore se desvela completamente y hay que comentarlo, o sea, es imposible que no lo comentemos ojo, en este vídeo obviamente va a haber spoilers quien no quiera spoilers, que se vaya a tomar por saco quien ya haya visto la película y solo quiera compartir mi opinión o quiera dejar su opinión en los comentarios, bienvenidos y es que el supuesto famoso secreto de Dumbledore ojo, es que Dumbledore básicamente es gay y que Grindelwald es gay y que cuando eran jovencitos sentían amor entre ellos y que eso sumado al increíble poder que tenían cada uno de ellos como magos pues hicieron que firmasen este pacto este juramento de sangre de no agresión entre ellos por el amor que se sentían bueno, básicamente en esta primera conversación más allá de dejar claro que se querían estos dos no hay más porque ya se sabe que uno es pro-muggles el otro es anti-muggles y ahí está el kit qué sorpresa es esa, es una cosa que sabíamos en todas las películas y realmente el hecho de que hubiese una relación sentimental entre ellos dos es tan importante como para incluso nombrar la película el secreto de Dumbledore Dumbledore sale del armario, qué cojones y no quiero que me malinterpreteis a mí que el personaje sea gay o no gay me importa tres cojones si es que a mí en ese aspecto me da igual solo que quieras o no, me ha sorprendido o sea, he hablado con gente que es hardcore fan de Harry Potter y toda esta historia y el lore y para arriba y para abajo y cuando lo comento como que me dan a entender bueno, se había ya dejado de entrever en la entrevista de Menganita en el año no sé qué es una cosa que ya nos esperábamos venga, venga, venga ya por favor ya os digo si eres a lo mejor hardcore fan y te sabes toda la vida de J.K. Rowling los personajes, cómo creó el universo motivaciones y demás yo no te digo que a lo mejor se hubiese entrevisto algo en este filamento de historias y arcos pero bueno pero alguien como yo que no me he leído los libros y solo he visto las películas de Harry Potter a mí, quien me diga que en las películas de Harry Potter se da, se deja entrever esto y repito sin que sea algo importante o vital para mí yo no lo he visto sí que es verdad que ya os digo como sorpresa o como secreto pues lo puede ser pero no creo que tenga tanto peso como para que lo, bueno como que lo focalicen mucho en plan, no, porque estos se quieren pero si da igual si es que el amor, da igual ya sabemos desde la primera película que hay un vínculo entre ellos y que la mierda esta el pacto de sangre impide que se peleen no sé, ya os digo solo era un comentario porque parece que quisieron hacerle énfasis porque lo repiten en un par de momentos de la película y es en plan que sí que lo hemos entendido que se querían, coño que continuar con la película tenéis algo más que ofrecerme o solo son dos ex enamorados picados que no se pueden matar entre ellos dadme algo dadme chichilla, coño y entonces viviremos una escena bastante interesante de las que más me ha gustado de la película en la que nuestro protagonista Newt Scamander está en China presenciando el nacimiento de un bicho una especie como de caballo que se llama Chilin Chilin Quilin Chilin bueno, un caballo especial que nace ahí y bueno y en ese momento del nacimiento aparecen los acólitos de Grindelwald entre ellos Credence que de repente se ha hecho un cosplay de Gerard Dwey de My Chemical Romance versión un poco más fit pelo largo negro tal blanquito ojo pintado de negro qué cojones está pasando aquí no pasa nada pero what the fuck entonces pelea cuestión roban a la cría el Chilin este le llamaremos Chilin si no es Chilin bueno pues haber estudiado lo llamaremos Chilin en este vídeo y es que ese Chilin será lo más importante de la película sumado a que de repente Scamander descubre que habían nacido dos solo que los acólitos de este se piensan que solo hay uno así que ese segundo será como ¡oh! una sorpresa y es que la película se divide en dos arcos el arco relacionado con Grindelwald y el arco relacionado con todos los protas y más personajes secundarios que se van sumando en esta película para detener al propio Grindelwald de ser nombrado el jefe supremo de la magia del universo ya no sé ni siquiera qué títulos se está jugando aquí en esta película pero de eso va de una elección una elección que tiene que hacer el puto caballo ya os digo al final ese caballo como que puede leer el futuro y según la tradición ese caballito en un momento dado cuando estén las elecciones ahí entre los diferentes candidatos es el encargado de seleccionar el que tenga el alma más pura y que sea mejor para tener el cargo eso de mago supremo o no sé qué leches y básicamente lo que hace Grindelwald es pedirle a la peña que roben ese caballo lo mata le echa un conjuro un hechizo que a través de la sangre de Grindelwald puede ver el futuro porque es uno de sus poderes y básicamente lo que hace es hechizar el cadáver de ese chilling muerto para que en el momento de la decisión sea él el elegido ese es el arco real de Grindelwald que obviamente tendrá variaciones cuando a lo largo de la película pues se descubra pues que están llenos tras de él que hay un segundo chilling ahí enviará a Credence pues a intentar recuperarlo etcétera etcétera y tendrá la chispita esta de que como él puede leer el futuro pues claro los protas tienen que intentar hacer algo para que este no esté siempre un paso por delante lo cual es que no tiene ningún tipo de lógica si lee el futuro lee el futuro da igual que tú cambies tu metodología está leyendo el futuro sabe que vas a cambiar la metodología qué coño qué complicado a todo esto la parte heroica pues como en muchas de estas películas la primera parte de la peli se basará únicamente en recabar al equipo que va a estar todo el mundo conjunto para digamos el bien común que es detener a Grindelwald tendremos a Scamander tendremos a otra maga nueva que ahora mismo lo siento mucho se me ha ido toda la castaña ni me acuerdo tendremos a Yusuf Kama otra vez ahí one more time tendremos a Jacob que otra vez vuelve a hacer un poco el tema de Magel atormentado que tiene recuerdos de Queenie pero no la magia no sé lo noto un poco como volver otra vez con lo mismo y entre muchos otros a todo esto si analizamos realmente lo que ocurre en la historia de la película como estos tienen que intentar hacer cosas aleatorias para que Grindelwald no le descubra pues realmente no hacen nada como tal o sea al final van a una especie como de cena honorífica está ahí Grindelwald Jacob se queda todo loco de repente en ese momento secuestran al hermano de Scamander luego ya básicamente lo que hace Scamander en la película es acudir a una comisaría y averiguar donde está secuestrado su hermano para salvarlo o sea el plan de Scamander para detener a Grindelwald se olvida porque su trama es salvar a su hermano que el puto pringao a los 5 minutos de empezar la misión ya ha sido detenido que cojones y por otro lado por supuesto tendremos otra vez a Jacob que si ve a Queenie que si la quiere recuperar que si no sé qué que si el pasado o sea lo mismo Jacob y Queenie same thing si es que por ir cayendo hasta que hasta caen los personajes os acordáis de Tina que ya estaba super desaparecida en esta película no sale sale al final dos frames y yo creo que por contrato y para que todo el mundo esté contento y intentar llegar un poquito a un poco ahí al fandom al fandom pero que no llega ni a eso no llega ni a emocionar la presencia de Tina en un frame en plan ay que bien y lo mejor de todo es que luego Credence que era un personaje que había tenido un crecimiento super tochísimo en las otras primeras películas tochísimo entendiendo lo que quiero decir como era como el super enemigo a batir pues de repente en esta película pues si es como poderosillo pero ante la primera pelea que tiene con con Dumbledore este se lo funde en tres minutillos no llega a nada le coge así el pescuezo y le dice oye que te han mentido que o sea no eres mi hermano no eres Dumbledore en plan mi hermano pero si que es verdad que eres el hijo de mi hermano que mi hermano se chingó a una tía y te tuvieron a ti o sea que si que eres un poco Dumbledore pero no te me vengas arriba o sea que es lo que digo en tres minutos en una pelea de cinco minutos y una conversación de treinta segundos ya se trunca y se desvela toda la historia de quien era Credence la familia el Obscurial no se que todo lo que habían atraído desde la parte final wow se desvanece y luego en otra conversación igual en otra conversación que si Dumbledore y su hermano tenían una hermana Ariana que también era una Obscuria que ya lo comentaron anteriormente y que un día entre el hermano y él habiendo a ver que hacen con la hermana pim pam pum se le fue la varita y la matan wow o sea como que cortan historias que han ido arrastrando de las primeras películas en conversaciones rápidas en plan pim pam pam pim pim y ya está o sea no están dando el fin a arcos que han ido arrastrando todas las pelis o sea que lo están dando de una forma muy fugaz y hace que la película pues se vuelva un poco cutre en cuanto a desenlaces de arcos previos ¿sabéis lo que quiero decir? y bueno ya dejando de lado todo esto que estamos hablando se desarrolla toda la historia hasta llegar a un punto final en el que están en China ahí en la muralla con Grindelwald y los otros dos candidatos a ser los magos supremos y el Chilin está ahí delante a punto de elegir ¿y qué ocurre? pues algo súper soso y súper anticlimático el Chilin escoge a Grindelwald ya han hecho que en la película todos los protas de la peli estén ahí presentes en el momento de elegir a Grindelwald como mago supremo y básicamente están ahí y dicen no tío que este está hechizado que hay un hermano gemelo este este tiene bugs este le han metido ahí truquitos para que cojan a Grindelwald el ministro lo coge esto no puede ser esto es mentira se muere y de repente ojo a todo el entramado de no esto es súper complicado para que el otro no sepa nada la chavala que ayuda a Scamander con su zoo granja o lo que sea en el primer momento de la película cuando están a punto de idear el plan dice mira yo voy a llevarme esta maleta y tú ya lo entenderás más adelante y claro el único truco magia giro de guión momento brutal de la peli es que la chavala que se había llevado en la maleta no aparece en toda la peli sí que es verdad que se le ve haciendo como copias de la maleta que yo entiendo que son para despistar a los acólitos y demás pero es que ya no aparece en toda la peli o sea se pira con la maleta buena con el chilling dentro en el zoo básicamente pasa toda la peli dos horas y veintidós minutos de aleatorio y al final aparece la chavala y dice por cierto que os acordáis que me pide al principio de la peli con el maletín pues bueno que ya he vuelto que este es el maletín y bueno te acuerdas al principio de la peli que tú salvaste al chilling y lo metiste en el zoo pues claro si es que si yo tengo el maletín original pues aquí está el puto chilling mirad y ya claro la chavala abre la maleta aparece el chilling y dice ay es verdad que este es el hermano este es real el otro es un puto hechizo vaya mierda y ya está después de toda la puta trama que nos han metido se soluciona así y luego no y por si fuera poco ahí de repente Dumbledore está allí con el hermano con Credence con el Grindelwald de repente el Credence dice no que este es un cabrón nos ha mentido a todos gracias Credence lo sabíamos todos te lo llevamos diciendo desde la primera película y ya está y de repente el Grindelwald lanza un hechizo y porque la combinación del rayo del hermano con Dumbledore se junta de repente ahí el pacto de sangre se va a tomar por culo se va a tomar por culo el pacto de sangre y ya pueden pelearse peleilla de tres minutillos de repente se tocan así un poco el pechamen entre Grindelwald y Dumbledore y dicen uy me acuerdo de estos rizos uy 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 que se me pone tonto me pongo flojete uy 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 que me pongo tonto y de repente Grindelwald en un momento dado que se ve como acorralado se tira al vacío así desaparece aparece el hermano de Dumbledore y le dice a Credence que está muriéndose por el Obscurus que sabéis el Obscurus el tema tan importante que llevábamos arrastrando de la primera peli se acerca el hermano y el Credence le dice dime que has pensado en mi y el hermano de Dumbledore dice ah pues de puta madre pues vámonos y nos piramos venga hasta luego y no le vemos más o sea ese es el super desenlace de Credence el super desenlace de Grindelwald el super desenlace de o sea a todo esto de Chilling va a Dumbledore y le dice oye Dumbledore te elijo a ti y Dumbledore dice no no yo prefiero irme a Hogwarts que ahí estoy más de Chilling nunca mejor dicho y entonces escoge a otra candidata random aleatorio que ha salido 5 minutos en la peli y a todo el mundo nos la suda hostia que bien has ganado tú de puta madre y se acaba la película con la boda de Queenie y Jacob en la puta panadería de Jacob y con el Dumbledore diciendo nos vemos en Ikea o sea ni detienen a Grindelwald no sabemos qué pasa con él ni detienen a Credence ni sabemos si se muere si no se muere y toda la historia se basaba en en el momento perfecto aparecer con una maleta con el hermano real del bicharraco que está hechizado por el Grindelwald fin no tengo mucho más que decir ya os digo para mí es la peor de todas repito ya no sea solo por el ritmo sino por un poco la ignorancia del guión y la narrativa y lo simple que me ha parecido en relación a las otras que tampoco eran wow muy descabelladas y me ha parecido una peli vaga vagueta de que hay que hacerla vamos a acabarla y encima dejan el final medio abierto con el Grindelwald escapado y sinceramente no sé esto del año pasado no sé cómo fueron los números no sé qué opinión la peña pero no sé yo si habrá una cuarta entrega el tiempo lo dirá pero yo de momento lo veo pochito el tema así que nada chicos ahora que ya sabéis lo que pienso sobre la tercera película animales fantásticos el secreto de Dumbledore y tú concretamente tú chau